A la senda de la victoria Está echando al menos un poco de anotación interior también Una recuperación más De Rebeca Gander Para adentro Rebeca Gander, el bloqueo potente Se levanta Rebeca Anota Rebeca Gander, 16 Balón para el Aboukien Para adentro para Rebeca Gander Que bien lo hizo, marcó los pasos, canasta De Rebeca, Rebeca Gander amagando de 3 No, se para, vaya finta Vaya lanzamiento Para Rebeca Gander que se le escapa Viene falta personal